Buenos días. Soy tu puntual, Casper, el fantasma amistoso, el antiguo filósofo Aristóteles. Me siento más como tu carnicero, pero es un pequeño problema. Eso es un poco de un problema. Me gustaría abordarlas. Es posible que algunos de ustedes hayan escuchado que hay un movimiento en marcha llamado posmodernismo que en áreas como la literatura o la crítica literaria se exhibe bajo el nombre de deconstruccionismo. En filosofía, es pragmatismo moderno. Hay todo tipo de ismos, pero en realidad tiene un nombre antiguo y ese nombre es escepticismo. El significado del escepticismo en este contexto es que la mente humana nunca es capaz de llegar a algo que no se pueda dudar razonablemente y, por lo tanto, no se debe creer. Es un asalto fundamental a nuestra racionalidad. Lo que me irrita a nivel polémico es que aquellos que proponen esta idea, la idea escéptica, se llaman a sí mismos posmodernistas y son tan post como, no lo sé, la sopa es post. El hecho es que es un pensamiento antiguo, siempre ha sido con la especie humana. No hay nada tan persistente como la humanidad negándose a sí misma. Y es simplemente un resurgimiento en un atuendo diferente de un tema antiguo, y es que tú y yo, como seres humanos, somos realmente incapaces de saber cosas. En mi época se llamaba pirronismo por el filósofo Pirrón. Más tarde se convirtió en agnosticismo, humanismo. Todo tipo de pensamiento escéptico ha circulado a lo largo de la historia del pensamiento humano. No es nada nuevo. Su origen radica en el tipo de creencia persuasiva. Y aquí es nuevamente donde debo advertir que aquellos que a menudo se equivocan no son necesariamente estúpidos o incluso mezquinos. El origen de este escepticismo es un pensamiento bastante interesante. Es que la mente humana, al tratar de ponerse en contacto con el mundo, al tratar de enfrentarse a él, es una especie de mazo que se entromete en el mundo. Así, por ejemplo, mientras me miras, la idea es que tu mirada misma me crea o al menos una parte suficiente de mí y que cuando llegas a tener ciertas ideas sobre lo que escuchas de mí o lo que ves de mí, estas ideas realmente no se puede confiar en que sean de mí. Son una especie de combinación de algunas cosas de aquí y otras de allá que se combinan en una realidad creada. Espero estar aclarándome sobre esto. Que de alguna manera llevas gafas intrusivas. Que la mente humana no es tanto un instrumento de descubrimiento, un instrumento de identificación, sino que es un instrumento que se impone al mundo. Y así, los significados que tenemos de cualquier cosa, ya sea tan complicado como lo que es el gobierno o tan simple como lo que es una piedra, todos estos significados no son realmente objetivos, sino relativos, subjetivos, intersubjetivos, de alguna manera una forma de distorsión de lo que sucede. Ahora, esto podría ser el comienzo de una conferencia muy larga que no estoy aquí para conducir en este momento. Permítanme decirles un problema fundamental sobre el que he escrito en mis diversos escritos desde el siglo IV a. El problema más grave con este punto de vista es que ni siquiera puede confiar en sus propios inquilinos. Ni siquiera puede confiar en sus propios inquilinos porque recuerde, lo que intenta decir es cómo se relaciona la mente humana con el mundo. Pero dice que la mente humana se relaciona con el mundo distorsionándolo. Por lo tanto, lo que dice acerca de cómo la mente humana se relaciona con el mundo también es, en sus propios términos, una distorsión. Y, por lo tanto, no es un motor de arranque. Se derrota a sí mismo. Se destruye a sí mismo. Cuando mencionas esto, algunos defensores contemporáneos de esta drástica forma de escepticismo tragan saliva y dicen, te lo dije, no podemos saber nada. Ahora, para sacarnos de este dilema, el primer remedio, y esto es lo que te dejaré, es confiar en tu sentido común antes de confiar en cualquier filosofía. Porque los filósofos primero tenían que ser seres humanos. Tenían que saber algunas cosas sobre su mundo antes de comenzar a teorizar. Esto es cierto para los físicos, los químicos y los filósofos. Lo que es único de la filosofía es que tiende a profundizar tanto en la condición humana y que cada generación tiene que repensarla. No es lo mismo con la química, con la física, con la botánica. Allí puedes construir sobre el pasado con una confianza razonable y no tienes que hacer toda la historia de la ciencia y filosofía que no servirá. No se puede pedir a la próxima generación de seres humanos que asuma la confianza, la confianza y la pura confianza en la autoridad de sus mayores, cosas tan importantes que la filosofía trata. Esa es una de las razones por las que la filosofía no progresa en el sentido ordinario. La filosofía siempre vuelve a preguntar y trata de volver a responder todas las preguntas principales. Gracias. 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 Gracias.